¿Qué pasa si el gobierno tiene que manejar con cuidado los datos sobre evolución de la economía y sus anuncios de que empezamos a ir mejor? Porque los está dando, aunque sea con la boca pequeña. Dice que lo peor ha pasado, que hemos tocado fondo, que el primer trimestre de 2014 creceremos, incluso antes, que a finales de 2013 se empezará a crear empleo. Y parece que es verdad que eso está pasando. Incluso ha habido una previsión del Banco de España recientemente que confirma que la economía va mejor. Pero insisto en que estos tipos de anuncios hay que hacerlos con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la gente sigue sufriendo la crisis, sigue pasándolo mal, sigue estando sin trabajo, sigue estando sin dinero. Y por tanto, decir que las cosas mejoran no parece apropiado. ¿Por qué hay que ir despacio? Pues porque cuando la macroeconomía va bien y mejora, los ciudadanos tardan año y medio o dos años en notarlo, en ver los beneficios de esa mejora. Cuando empezó la crisis, las cifras macro ya decían que la cosa estaba mal. Y tardamos año y medio o dos años en notarlo, en pasarlo mal. Ya estábamos en crisis pero no se notó. Así que prudencia en manejar este tipo de previsiones porque la gente sigue sin trabajo, sin dinero y sin esperanza.